Todos nuestros cómics en formato de video están hechos en una alta definición, pero para que usted pueda disfrutarlo es necesario que realice estos tres ajustes. Ok, lo primero que debemos hacer para disfrutar muy bien de nuestro cómics es el siguiente paso. Debemos ajustar la nitidez de nuestro video. ¿Cómo hacemos esto? Diríjese a la sección de configuraciones al final de la pantalla y ubique la opción de HD. Automáticamente al hacer clic en esta sección, usted va a poder disfrutar de los cómics de una manera excelente. Va a poder leer los diálogos de una manera nítida, va a poder entender todo. Este es el primer paso para disfrutar de las historietas de la mejor manera. El segundo paso para disfrutar excelentemente de nuestros cómics es el siguiente. Vamos a ajustar la velocidad del video. ¿Cómo lo hacemos? Esta vez nos vamos a dirigir a la misma casilla de configuraciones y vamos a hacer clic donde dice velocidad de la reproducción. Allí usted podrá ajustar la velocidad de manera que las páginas vayan mucho más rápido o vayan más lento. Y así usted podrá leer las historietas a su propio ritmo. Y la tercera recomendación que les traemos hoy es la opción de pantalla completa. ¿Cómo lo logramos? Justo al lado de las configuraciones usted verá un cuadrito y al hacer clic en él, de inmediato se pondrá la pantalla completa, según su dispositivo, ya sea tablet, teléfono o computadora. De esta manera usted podrá disfrutar de sus cómics en una versión de HD, según la velocidad que usted quiera y en pantalla completa como si le estuviera haciendo zoom. En Comic Ben esperamos que estas tres sugerencias lo ayuden a disfrutar sus cómics de la mejor manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!